Buenas y bienvenidas gentecita de youtube a un nuevo video y a una nueva serie, ok? Esta serie se va a tratar de hacer reviews a mods, ok? Como ven, ya pueden estar viendo y por el titulo Y vamos a reaccionar a un mod, ok? Ya todos conocerán al gran pixelmon Pero hoy vamos a traer a cobelmon, ok? Es un mod muy parecido pero que lo integra todo de una manera mucho más orgánica Y mucho más adaptada a minecraft, no? Así que antes de continuar quiero decirles que la idea de este video la saque de Hatsu, ok? Voy a dejar su canal en la descripción ya que él tiene un video parecido Pero él hace una review mucho más épica así que si quieren ir a ver ese video va a estar acá abajo en la descripción Muy nada, ok, que quiero enseñarles hoy? Ok, la idea de la review de mods es también hacer un poco una reacción a los mods, ok? Pero más o menos si lo voy a informar antes Nada, va a ser una serie que voy a traer desde cuando al canal Y voy a mostrar algunos mods, ok? Y como ven estamos jugando cobelmon, ok? Como habrán visto por acá, a ver, por ahí hay algunos pokemons, ok? Básicamente, bueno, tenemos todo lo mismo Tenemos la PC, la PC como en Pixelmon Imagina, para curar nuestros pokemon, no? Y no sé, miren, tenemos todo esto para la agricultura Lo que sí vi, que hay una forma En Water De cultivar, que no sé si eso está en Pixelmon A mí me parece que no De cultivar las vallas como si fuera Minecraft, ok? Por ejemplo A ver si me deja cultivar Ven? Si pueden cultivar así Se voy a ponerle para un minuto Para que crezca más rápido Si sirven Vamos a cultivar las vallas como si fuera Minecraft Lo cual ya está bastante mejor Por eso son muy lindas las Oh, y a partir de que están crecidas Solo se falta hacerle dos veces Que hay un monkey La reto battle Uy, la animación está buenísima No sé, no se quedó A ver si podemos capturar nuestro primer polvo Eh, sé que quieren agregar muchas animaciones más y tal Sobre todo de batalla No sé, queda en la pokemon Pero bueno, más o menos era para ver Que trae el mod Por ahora en contenido Obviamente Pixelmon Trae muchísimo más contenido Ok Ok, lo atrapé Pero Ah, ok Ah, lo tengo que al costado Ok Si vengo a la PC No puedo ver mi pokemon No puedo mover Naturaleza Solitario La habilidad tiene No sé qué Lowkey Karate Chop Fury Swipes Ok O sea, si se captura Ok, podemos tirarle pokemon O bueno, o pelear Por ejemplo Vamos a pelear Vamos a ver cómo funciona la pelea Contra este iPom Ok Turn 1 a 1 Podemos pelear Vamos a darle Karate Chop Ahí fallamos ¿Me pegó? Ah, no, me pegó Lowkey Ah, no, yo le pegué El error Ok Entendido, claro Ibom Use button pass Y él falló Yo usé lowkey Y le pegué Que vamos a intentar capturarlo Vamos a capturar en medio de la pelea Se salió el guacho, eh Está low Sí, sí O sea, hay que salirse así para capturarlo Está low Y aún así le está gustando Está el guachito, eh Voy a capturarla a nuevo Hasta que no salgo Por si puedo tener ese iPom Está jodido el iPom Nivel 16 Puede ser por eso Puede ser por eso Si no, vamos a agarrar una Master Bull Dejar de joder Esto lo agarré Entonces ya tenemos un iPom Y un Monkey Ahora vamos a ver cómo se curan Ok, perfecto Ven y curamos los Pokémon Así que también Hay una forma de evolucionarlos Pero no sé cómo es ¿Puede ser este? Exposure es Creo que no sé El tema es ¿Qué es Relief? O con Relief lo dormimos Básicamente ¿Cómo van a volver a lanzar Mi Pokémon? No lo puedo tirar acá No sé cómo se hace Pero bueno Ya ven que la batalla Está bastante bien Lo que sí falta mucho contenido Y alguna forma de ver Los Pokémon Quizás están acá, ¿no? Ok, Mom No hay forma de exponerlos, ¿verdad? Ok Quizás con un Summon Con el Mom Ok, no sé cómo se Summonan Pero básicamente es eso Tiene bastante contenido Pero obviamente no como el de Pixelmon Así que habría que esperar A que se actualice Pero yo creo que en un futuro Puede ser muy bueno Para la comunidad También porque Creo que va a generar competencia Y aparte Ok, tenemos diferentes comidas También eso está bueno HPA Porque esto es ese Para curar nuestro Pokémon Creo que también Forma de craftear Pociones Ah, creo que con uno de estos Se pueden hacer pociones Pero no sé exactamente Como se sabe Pero son estas pociones Acá, ¿ve? Las podemos craftear ¿Ven? Una hora en Berry En Berry A ver ¿Qué toque? Ah, esto para curarlo Ok Tear Bottle Falta algo, ¿no? Puedo hacer que sea esto En vez de Ok, necesitamos estos Para crear una poción Ok Y nada Como ven está bastante bien Mirad que hay un Weed Yo la verdad No soy tan fan de Pokémon Pero La verdad que si hubiera Un buen mod De Pokémon Que integrase mejor A Microblood Jugaría Así que quizás en un futuro Ahí se iría de Coblemont Están trabajando bastante Los muchachos Ya sacaron un update En donde Aquí vamos a ver Si ven Si vamos a posiciones Sacaron un update En donde Bueno, agregaron ciertas cositas nuevas Para jugar con amigos Y tal Así que nada gente Yo creo que este mod En el futuro va a estar Muy pero que muy bien Es una review así Rapidita nada más Echen un vistazo Ustedes Los que sepan más de Pokémon Sabrán Para qué sirve todo Yo he jugado muy poco Pokémon Pero la verdad que Me parece un buen juego Y me gustaría eso, ¿no? Esto no es para los Pokémon, ¿no? Si, verdad Esto es para los Pokémon Me gustaría eso Que un mod integra mejor a Minecraft Y poder traerlo con otros mods Capaz y ir jugando a Pokémon así Pero más Es que siendo un poco más vanilla, ¿no? Y nada gente Espero que os haya gustado mucho Esta pequeña review La verdad que bastante bien El combate Como ven hay varios Pokéballs Las animaciones también Miren, un Bulbasaur La animación es bastante bien Acá tenemos una Master Ball Por ejemplo Supongo que la Master Ball Tira de una, ¿eh? Como debería, ¿no? Las animaciones están bastante bien Aquí capturamos un Bulbasaur Vamos a capturar Este también No sé que No sé Pero bueno, no lo conozco Ojo Un Ninjas Weepinbell El Weepinbell Ok Como ven Podemos ir ahí Capturando Pokémon Ay, no Aparece con el que lo capturamos También Aparece que están en una Master Ball Ok Nada gente Espero que os haya gustado muchísimo Este video Déjenme en los comentarios Ideas para reviews de mods Que quieren que haga Y si no voy a traer Así mods Que parezcan interesantes Raros Y cosas así No mods Que conozca todo el mundo Realmente Porque perdería un poco El chiste, ¿no? La idea es traer mods Que puedan interesarles A ustedes, ¿no? Y mostrarles un poco De qué va el mod Voy a tapar una vaca Y pelear Así que nada gente Hasta la próxima Adiós